El mar, la cuna donde yo nacido Allí, en calle Morinos En el barrio Moriños Bautizado en la santa Césil Ella se llama Granada No tiene lago, pero sirvió Baja de Sierra Nevada Es en ella que nací Tiene bellas calles jolajos Y una historia de otro nido Los dos más grandes regentes Descansando eran su peces La cuna donde he nacido Allí, en calle Morinos En el barrio Moriños Bautizado en San Cecilio Hay un castillo ciudadano Encima de un monte rojo Una floresta que asombra Un conjunto que es la alambra Una floresta que asombra Un conjunto que es la alambra Me fui muy joven Como en San Cecilio No, 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 no No, no Gracias.